Este tren es una idea que surge en el año 2020, a principios, con Mario Meoni, que fue ministro de transporte, de federalizar lo que es el Museo Nacional Ferroviario. Entonces, bueno, se nos ocurrió dentro de Capital Humano, con Damián Contreras a la cabeza, de generar un tren que lleve toda la historia ferroviaria, la rica historia ferroviaria, por las distintas ramales y vías del país. Entonces, bueno, a partir de febrero del 20 empezamos a seleccionar material histórico y, bueno, fue arribando a la Cooperativa Junín, en ese momento Cooperativa Junín, donde se empezó a hacer todo el trabajo de reparación del material, ¿no? Y, bueno, entonces este tren está compuesto por nueve vehículos, de los cuales ocho son para los pasajeros, para recorrer, y uno de servicio. Contábamos con dos coches que están destinados a la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Producción e Innovación Tecnológica. Un coche que lo utiliza Casa de Moneda. Después tenemos otro coche que lo tiene el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Y el resto son nuestros, ¿no? Contamos con un coche cine. Ese coche cine corría en el año, hasta principios de los 90, con el Espreso Los Arrayanes, el Espreso Libertador, los grandes trenes de lujo de ferrocarriles. Incluso ahí se filmó la película El Profesor Patagónico, que hay unas escenas dentro de ese coche donde actúa Luis Andrini. Después tenemos un coche oficial, que equivale a lo que es el coche, el Tango 01, digamos, en aviones, donde viajó Juan Pablo II, bueno, es un coche holandés del año 54. Después contamos con un coche VAR, también es de origen holandés, pero modificado en Argentina, donde ese coche corría con el Espreso Libertador y hacía Buenos Aires-Mendoza. Y luego contamos con un coche que es este museo, donde se recuperaron piezas del Museo Nacional Ferroviario y se fueron puestas ahí, en ese coche. Entonces, bueno, estos ocho coches generan distintas actividades. Es como que cada coche es una sala de exposiciones. El concepto de este tren es que el tren se moviliza de un punto al otro, pero es en la ciudad donde se desarrolla la actividad. No es que el tren circula con pasajeros ni nada. Llega una estación, se despliega todo lo que es este... Se arma todo lo que es esta muestra itinerante y los pasajeros, mediante un sistema de reserva, para conservar los protocolos, tienen un turno asignado, son burbujas de 15 personas, y bueno, van recorriendo. Nosotros arrancamos, denominamos campañas, ¿no? Esta primera campaña, arrancamos, hicimos Junín, Chacabuco, Rawson, Mercedes, y ahora estamos en Pilar, terminando. Y la segunda campaña, próximamente, iría para el lado Pehuajó, Trenquelauken, General Pico, Realicó, Villegas, Ameguino, Pinto y Lincoln, cerrando la segunda campaña. La gente, como te digo, va a poder recorrer toda la formación de punta a punta, son 220 metros de museo, y con las distintas actividades que hay adentro, yo trato de no contarle mucho lo que hay adentro, sino, bueno, qué organismos están interviniendo como para, bueno, generarle la sorpresa. Que la verdad que la gente sale muy contenta, o sea, por cómo todas las sensaciones que tienen dentro, ¿no? Porque, nada, la gente se acuerda de la abuela cuando viajó, de la ventanilla, de, uy, mirá el ventilador, este tipo de asiento, o sea, que damos todas esas sensaciones y recuerdos disparadores en la gente, que de la abuela es tan buena.